Y sigue incierta la convocatoria a la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, pese a que su presidente Miguel Vargas Maldonado había anunciado que la misma será una idea en septiembre. De acuerdo al diputado PRDista Rafael Fiquito Vásquez, la misma sería convocada en las próximas semanas, aunque no precisó ni el día ni el lugar de esta. Día específico, no está establecido por las próximas semanas, en dos o tres semanas la Comisión Política. O sea, ya están haciendo los... ¿En los próximos 15 días? No exactamente, pero más o menos en ese marco de tiempo. Fiquito Vásquez ponderó que dirigentes de esa parte de la corriente de Hipólito Mejía quieran llevar propuestas de unidad al PRD.